Hoy hubo un gesto de acercamiento, se encontraron en Río de Janeiro, donde está la cumbre del G20 de Ministro de Economía y Presidente del Banco Central. Cristalina Giorgieva, la número uno del FMI, con Luis Caputo, el Ministro de Economía argentino. Y en ese encuentro, bueno, hubo gestos, más que gestos de acercamiento, el FMI hizo el mismo protocolo de comunicado que viene haciendo desde la época de Camdesus. Es decir, cuando la Argentina estaba al borde del default, o cuando la Argentina está en una situación de estabilidad, siempre es el mismo, cuando no quieren decir absolutamente nada concreto de cómo sigue la situación, hacen el mismo protocolo. Y vamos a ver el tuit de Cristalina Giorgieva, en el cual efectivamente elogia las políticas del gobierno argentino. Ahí está, Cristalina Giorgieva dice, reunión constructiva con el Ministro Luis Caputo en Río, discutimos el sólido desempeño en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas vulnerables. Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos del gobierno para revertir la economía en beneficio de las personas. Sobre ese tuit, después, a ver si podemos ver, Luis Caputo le dijo en inglés, muchas gracias a Cristalina por el apoyo del FMI, y le pone una frase que es muy típica, digamos, de este gobierno, que es la exageración total. Dice, mejor directora gerente del FMI ever, dice, de la historia. Nunca ha habido en el FMI una directora gerente, le dice Luis Caputo, para congraciarse, y sobre todo teniendo en cuenta que la anterior directora, Cristín Lagar, lo echó a Caputo. Le ordenó a Macri que lo eche a Caputo cuando era presidente del Banco Central. Entonces, así como dice Milley, dice que Caputo es el mejor ministro de Economía, creo que dice de la historia argentina, pero en cualquier momento va a decir de la historia de la humanidad, porque suelen hacer esas frases exageradas. Bueno, Caputo, yo no sé si ya medio con ironía, o ya tomándose diciendo esto, en Twitter se dice cualquier cosa, le digo cualquier cosa a Cristalina, dice que es la mejor, le agradece, y dice, la mejor directora del FMI de la historia. Quiero mostrar la foto, podemos mostrar la foto, porque ha habido mucha controversia respecto a la foto, efectivamente muy photoshopeada, es decir, con Photoshop, porque ahí se ve, alguien le quiso poner un brazo, como que Cristalina se está apoyando en Caputo, pero acá se ve que no hay mano, no hay mano, es decir, se puede ver un acercamiento acá, director es medio complicado, pero bueno, se ve, es la mano invisible del mercado, digamos, la que muestra en Cristalina Giorgieva, acá, a ver, saquemos el graf, así se ve, se ve ahí, se ve que no hay mano, bueno, nada, es una cosa media, ahí está, perfecto, ahí está, en plano perfecto, esto es Photoshop se llama, es decir, agarran después, acá los camarógrafos, los fotógrafos conocen bien, y retocan, alguien quiso hacer, no sé si estaría el brazo, dónde estaría el de Cristalina, lo cortó para mostrar que está apoyando, que está acercando, pero se olvidó de hacerle la mano, digamos, pues bueno, más allá de eso, han circulado versiones respecto a que el gobierno argentino, y esta es la vez, número, creo que desde que llegó mi ley al gobierno, la décima o undécima vez, que el gobierno lanza, deja entrever, entre periodistas especializados en economía, que está en plena negociación por un préstamo de alrededor de 10 mil millones de dólares, en algún momento se habló de 8 mil, después 15 mil millones de dólares, ahora se vuelve a hablar de que la Argentina está buscando algún tipo de financiamiento para reforzar las reservas del Banco Central, y el Fondo Monetario hasta ahora ha dicho, bueno, sí, el acuerdo vigente con la Argentina vence en noviembre, y en septiembre hay que empezar a negociar un nuevo acuerdo, la Argentina quiere fondos frescos, además de refinanciar los vencimientos del actual préstamo de 45 mil millones de dólares que contrajo Macri, en su momento con el propio Caputo, pero bueno, por ahora, evidentemente, la Argentina, con estos niveles de riesgo país, no está encontrando una fuente de financiamiento más que los dólares propios, el superávit comercial, y obviamente eso está generando hoy muchas dudas, porque el Banco Central no está acumulando en este momento dólares, quienes tienen los dólares, que son los exportadores, no los traen, o los productores de soja no venden la cosecha más allá de lo justo y necesario, porque obviamente el dólar ha quedado muy bajo, porque el precio de la soja también ha bajado, y el gobierno no puede acumular reservas, y eso es lo que ha disparado también el riesgo país, los que tienen bono de la deuda argentina, hoy fue otro día de caída de los bonos de la deuda, de un riesgo país muy cercano a los 1.600 puntos, y ahí está el gobierno entrampado y viendo cómo sale. En un ratito vamos a hablar de la economía real, porque está clara la política del gobierno, dice, no voy a devaluar, voy a seguir interveniendo en la brecha cambiaria para que el dólar financiero no se vaya arriba de los 1.330 pesos, o más menos, que el dólar blue no se vaya arriba de los 1.450 o 1.500 pesos, para que se mantenga todo así, y que la economía, aunque siga en recesión, siga bajando la inflación. Es decir, desinflacionando, Mireia ha dicho que quiere que la inflación vaya a cero, y recién ahí discute si levanta el cepo o no. Vamos a ver qué está pasando en este momento en la economía real, ya está el presidente de CAME, vamos a hablar con él en un ratito, porque, atención que CAME ha sacado un comunicado fuerte respecto al nivel de actividad, a lo que ha pasado con las pymes industriales, pero también, bueno, qué está pasando en la góndola, está en nuestro móvil, en un autoservicio, ahí está Gabriel Prosper y con Fernando Sabore, presidente de la Cámara de Autoservicios. Gabriel. Exactamente, Maxi, vos hablás de la economía real. Bueno, la economía real está diciendo hoy, en la góndola, en los almacenes de barrio, que el 25 de julio, ya hace rato que terminó, es decir, el mes al día 25, terminó hace mucho para mucha gente que, además de no tener plata en el bolsillo, necesita recurrir a otros recursos, justamente, para obtener lo que necesita, básicamente, para llenarla la cena, o por lo menos para tener lo que día a día necesita consumir. ¿A qué recurre? A la tarjeta de crédito, si la tiene, a partir del día 15, o si no, a la vieja y querida libreta, es decir, al fiado. Porque, reitero, 25 de julio, para muchos, ya hace rato que terminó el mes. A partir del día 15, ya recurre o a la libretita, o a la tarjeta de crédito, para hacer las compras del día. ¿Es así? ¿Desde cuándo, Fernando? Digamos que, este, en los meses de marzo, abril, abril y marzo, marzo y abril, digamos que la venta se sostuvo en una constante, ¿cierto? Trabajamos bien, no nos podemos quejar, pero después de ahí, los meses siguientes, se acentúa mucho esto, Gabriel, de que el 15, el 15 de fin de mes. Pero uno, ¿por qué lo evalúa? En función de la conducta de pago del cliente, ¿cierto? Porque los primeros días es con un QR, con un débito, con una transferencia, o con efectivo. Pero después es algo nuevo para nosotros que venga un cliente y te pregunta, ¿tenés crédito? Y bueno, sabemos que el crédito tiene un costo más para nuestro negocio, una espera más, pero bueno, es tomarlo, dejarlo. Y evidentemente, el cliente es respetuoso, te pregunta, y uno accede a tomar una tarjeta de crédito, porque si no, es una venta que perdés. Y aún lo que decías vos, Gabriel, hay gente que ya la tarjeta la tiene demasiado complicada, y bueno, es esto de, che, no me aguantas cuatro días que cobro, ¿y cómo le vas a aguantar a un cliente que te da de comer todo el año? Claro que lo hacemos. Y recurre al cuadernito. Está escuchando a Fernando, Maxi. Sabore, una sola pregunta le hago. Obviamente para los autoservicios, el final de precios cuidados en los supermercados, toda la política de precios que tenía el gobierno anterior, fue muy positivo, digamos, porque eso hizo caer mucho las ventas en los supermercados, que tenían precios sensiblemente más bajos que los autoservicios, y de alguna manera se sustuvieron las ventas en los autoservicios. Al revés de lo que pasaba el año pasado, que los supermercados tenían un aumento de ventas muy fuerte, pero los autoservicios ya sentían la caída de ventas porque tenían precios más caros. ¿Qué está pasando ahora con los precios y con el consumo? Digamos que, yo creo que la caída de consumo, Maxi, no es solo para el hipermercado, para el autoservicio, para el almacén. Todos tenemos caída de consumo. Evidentemente, vos vas después de un 15 durante la semana a un hipermercado y tampoco vas a ver muchos autos, ¿cierto? O sea, el tema es la poca plata que le queda a la gente para pasar durante todo el mes. A esto sumarle, Maxi, de que a cada trabajador, a cada vecino, le triplicaban el valor de la luz, le triplicaban el valor del gas, le triplicaban el valor del agua y todos los servicios, más los impuestazos, evidentemente, más rápido se deprime el sueldo. Entonces, nosotros somos un espejo del vecino. Si el vecino no tiene plata, evidentemente no hay consumo. Y a eso tenemos que ser muy cautos, Maxi, porque evidentemente, lo que nosotros vendemos es mercadería que tiene fecha de vencimiento. Claro, o sea, tienen que ir manejando con cuidado los stocks, no pueden comprar más de lo que están demandando. ¿Y los precios cómo anduvieron en julio? No, digamos que prácticamente no tuvimos aumentos. No tuvieron aumentos. Porque la demanda del cliente no la acompaña. Entonces, hay empresas que te envían bonificaciones y uno le atralada a la góndola. Porque vos sabés, Maxi, que las empresas durante el diciembre hicieron colchones demasiado importantes. Pero la respuesta del público es no comprarle. El que puede, no comprarle. Y el que no puede, no llega. Por eso también está el refugio de todo lo que son las empresas pymes, que en definitiva, cada vez abarcan más espacio en la góndola. Y ahí tenés papel higiénico que está vendiendo por unidad. Por ejemplo, ahí tenemos una muestra, ¿no? Bueno, el tema papel higiénico, yo hace tiempo que yo ya no trabajaba el papel higiénico de unidad. O sea, por cuatro o por seis. Bueno, la gente lo pide y evidentemente uno trata de adaptarse a la gente. Y bueno, si necesita un rollo y no puede pagar más, bueno, este es el precio de un rollo. Sí, sí, ha habido una caída también de ventas hasta de papel higiénico de alrededor de 10, 12%. El otro día nos contaba una empresa papelera muy importante. Gracias, Sabore. Gracias, Gabriel Prosperi.